Desde hace semanas, Fernando Burlando y Barbie Franco han estado en el centro de la atención mediática debido a los persistentes rumores de separación. La situación se ha intensificado, generando un gran revuelo, y ambos protagonistas han decidido finalmente romper el silencio y enfrentar los rumores de frente. La crisis entre Burlando y Franco no es algo nuevo, ha sido un conflicto que venía gestándose desde hace tiempo. En medio de esta tensa situación, Burlando viajó a Corrientes para representar a la familia de Loan en un caso legal de gran importancia. Mientras tanto, Barbie decidió mudarse con su hija Sara a un lujoso departamento en Puerto Madero, una acción que solo sirvió para avivar aún más las especulaciones sobre la posible ruptura. Es mentira, Dios mío. No sé de dónde sacaron todo esto. La relación con Burlando está perfecta, afirmó Barbie Franco hace unos días. Explicó que su mudanza fue una medida de seguridad y que solo estará temporalmente en el departamento en la coqueta zona de la ciudad de Buenos Aires. Fernando Burlando, por su parte, ha estado sumamente ocupado con su trabajo y responsabilidades, lo que le ha impedido seguir de cerca todos los rumores y comentarios sobre su relación. Sin embargo, durante una reciente salida que hicieron juntos el fin de semana, Burlando decidió enfrentar a los micrófonos y abordar el tema de los rumores. Se metió ella en esto, se tiró a la pileta, no sé qué hizo, yo no estaba acá, declaró el abogado en el programa Socios del Espectáculo. Burlando, mostrando una actitud más calmada ante la situación, intentó reducir la preocupación que rodeaba a la pareja. Aseguró que su relación con Barbie está bien y que ambos están disfrutando mucho de su tiempo con su hija Sara. Estamos bien, aparte estamos disfrutando mucho a Sara. No hago más que esperar el momento de la vuelta para abrazarla, explicó Burlando, consciente de que se avecinan días difíciles en el caso que está investigando. La relación entre Fernando Burlando y Barbie Franco siempre ha sido objeto de interés para el público y los medios, y esta reciente crisis sólo ha aumentado la atención sobre ellos. Burlando, conocido por su destacada carrera como abogado, y Barbie, una figura mediática, han logrado mantener una relación sólida a pesar de los desafíos que enfrentan debido a sus ocupadas vidas profesionales y las demandas de la vida pública. El caso legal en corrientes que involucra a la familia de Loan ha sido una gran distracción para Burlando, quien ha tenido que dividir su tiempo entre su trabajo y su vida personal. Esta situación ha exacerbado la tensión en su relación con Barbie, quien ha tenido que tomar decisiones difíciles en su ausencia. Sin embargo, ambos han demostrado una capacidad notable para manejar la presión y mantenerse unidos frente a la adversidad. Barbie Franco, al explicar su mudanza a Puerto Madero, dejó claro que su decisión fue motivada por preocupaciones de seguridad y no por problemas en su relación con Burlando. A pesar de los rumores, Barbie ha insistido en que su relación está en buen estado. Su mudanza temporal es una medida práctica para garantizar la seguridad y el bienestar de su hija Sarah, mientras Burlando se ocupa de sus obligaciones profesionales. Fernando Burlando, en sus declaraciones a los medios, ha tratado de tranquilizar a sus seguidores y a los medios, reafirmando su compromiso con Barbie y su familia. Su dedicación a su trabajo es indudable, pero también ha dejado claro que su prioridad es su familia y que valora profundamente los momentos que pasa con su hija Sarah. En conclusión, la crisis entre Fernando Burlando y Barbie Franco ha sido un tema de gran interés y especulación para los medios y el público. A pesar de los rumores y las dificultades, ambos han demostrado una notable resiliencia y capacidad para manejar la presión. La relación entre Burlando y Franco es un testimonio de su compromiso mutuo y su capacidad para enfrentar juntos los desafíos. Mientras Burlando continúa con su importante trabajo legal, Barbie se enfoca en garantizar la seguridad y el bienestar de su hija, demostrando una vez más la fortaleza de su vínculo. Esta situación sirve como un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas pueden enfrentar desafíos significativos. Contenido exclusivo, las notas que no viste en la semana, el material inédito de socios del espectáculo, el fin de nuestras redes. Fernando Burlando pone la cara y habla de los fuertes rumores de separación con su mujer Barbie Franco. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, ¿viniste acá de paseo, de vacaciones de invierno? Vacaciones de invierno, en realidad unas vacaciones medias raras porque estamos viajando un poquito por el interior, así que cuando estamos acá, estamos con Sarita en estos lugares. ¿Con Barbie están bien? Porque ella salió a hablar porque hubo unos rumores de una posible separación. Ella explicó que era porque en realidad estaba por seguridad yéndose a otro departamento. Se metió ella en el... En la boca del lobo. Se tiró la pileta. ¿Con ustedes? ¿Con quién habló? No, con nosotros no fue. Se tiró la pileta. No sé qué hizo. Yo no estaba acá. Pero ustedes están bien, porque bueno, ahora vinieron juntos. Sí, sí, sí. Estamos, aparte, disfrutando mucho a Sara. O sea, no hago más que esperar el momento de la vuelta para poder abrazar a la gorda. Es algo que me tiene totalmente sensible, enamorado. Estoy viviendo un momento de mi vida muy, pero muy lindo. ¿Ya les había pasado de...? Yo pensé que los momentos lindos en algún momento se terminaban, pero esto es algo para recomendar. No, bueno, y ella que quiere tener... Dijo, quiero el varón. Nos dijo hace dos minutos. Sí, ahí es un poco de trabajo. Te digo, cuando... Hay días que prefiero estar en corrientes. ¿Por qué? No, porque lo que laburo con Sarita no te puedo explicar. Ella dijo, si es como Sarita, quiero nueve. Barbie no. Barbie no toma, no tiene... Hay que medir el tiempo de atención de Barbie y el tiempo de atención mío. Ojo, excelente madre, excelente. Pero a veces se queja Barbie también, ¿eh? No, es súper, súper... Es un demonio, Sarita. Es muy como Barbie, ¿viste? Es muy tiro al aire. Va, viene, va, viene. Cierro, ¿es la primera vez que vos tenés que viajar tanto y que tienen tanto tiempo distanciados con Barbie? No, he viajado mucho. A ver... ¿Están acostumbrados? Sí, sí. A ver, enero. En el caso de Fernando estuvo mucho... Si bien tuvimos a La Gorda, tuvimos un mes en Dolores y Barbie se venía, se venía mucho a Dolores. O sea, ella acompaña, acompaña. Ahora es realmente... Corrientes está fuerte el tema. Es más, a Delphi, a una de mis hijas, a Nacho, a todos los chicos, a los jóvenes abogados, no... Iban a venir y les pedí que no vengan. O sea, preferís que no vaya con vos. Yo prefiero estar tranquilo y que ellos también estén tranquilos y no tener que ocuparme, además de la causa, de todo lo que pasa.